Hola a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo y que delicia, estamos hoy felices, contentos porque tenemos muchísimas noticias positivas, nos ha pasado cosas espectaculares, a veces cuando nos pasan cosas que no son tan bonitas, pues también debemos pasar por encima y sonreír, esto se lo dejo como un detallito a todas las personas que por una u otra razón pues se sienten mal, se sienten que se han equivocado, somos seres humanos y nos equivocamos todo el tiempo, lo único es que podemos volver a reencauchar y podemos seguir nuestra vida con su curso normal, de todo corazón les digo que hemos llegado al perfil lleno, perfil lleno en el perfil de Omaira Márquez Jurado, ya hemos creado nuestra fanpage de Omaira Márquez J también para todas aquellas personas que quieran anexarse, muchas personas están represadas ahí por la solicitud de amistad y a veces me escriben, ay es que usted no quiere aceptarme como amiga, no, no es que no quiera, es que ya les toca ir a mi fanpage para que le dé me gusta y pueda también mirar todos los videos, pueda mirar todas las fotos, los comentarios, mi fanpage se consigue como Omaira Márquez J, igualito que en el Facebook, eso nos llena de satisfacción, nos llena de alegría, de mucho positivismo y hoy empezando semana con esas noticias tan agradables, pues claro, quién no se va a sentir radiante, feliz, además con esta última, digamos que etapa del año, quién no se va a sentir feliz y contento con estos muñecos navideños y la responsable de eso, que está muy juiciosita y que vino con un peinado espectacular, es Esther Carvajal a quien le damos la bienvenida, muy buenos días Esther. Muy buenos días para todos, feliz, feliz como cada vez que vengo a Troa a expresar mis sentimientos hacia ustedes y hacia este canal que ha sido mi casa, mi hogar, mi segundo hogar, feliz de estar con ustedes acá, con una faceta nueva, casi siempre me ven trabajando confecciones, pues Esthercita también le deja a las manualidades y a los muñecos, entonces ahí les traigo algunos muñecos para que los miren. Bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy Esther? Hoy vamos a hacer un muñeco, acá lo tienen, pero lo vamos a hacer no en la versión de Papá Noel, sino lo vamos a hacer en la versión de que sea un muñeco que sea tradicional, que ustedes lo puedan utilizar el resto del año para un regalo, para la cuna de la bebé, para la alcoba, para decorar un cojín, entonces vamos a trabajar este muñeco, pero con otras telas, con otros acabados. Bueno, la idea es que ustedes con estos moldes pueden hacerlo navideño o tradicional, de diario, así no se diga más, ¿y qué necesitamos para hacer este proyecto? Bueno, para este proyecto necesitamos pues primero que todo los moldes, este muñeco se caracteriza porque tiene una colita bien prolongada, la parte superior del muñeco la tenemos acá cortadita, esta es la parte superior, la base del muñeco está acá dobladita, tiene dobleza acá, de tal manera que al abrirla me va a quedar de esta manera, aquí ya se ve la tela, vamos a utilizar también el molde de la cara que es un óvalo, es un óvalo, la parte más ancha va a ir hacia los laterales de la cara, tenemos unas manitas o unas manoplas, si las quieren hacer color piel, las pueden hacer color piel, si las quieren hacer como para el papá Noel, las pueden hacer blanco o color beige como lo tiene el papá Noel. Los moldecitos de los zapatos que son acá, estas tienen la formita del pie y si yo las abro también tienen dobleza, entonces al abrirlo me va a quedar de esta manera. Las plantillas que son de acuerdo o proporcionadas al zapatico la tenemos ahí. Tenemos también unas tiritas que van a ser para los puños y para los orillos del gorro, el gorro que es un círculo más o menos de unos 19, 18, 20 centímetros de largo, acá lo tenemos para que ustedes lo miren, es un círculo y con eso vamos a empezar nuestro trabajo. La lana, en este caso no voy a ser un papá Noel, sino quiero que vean otro, vamos a terminar como un bebé, inclusive para ahora octubre pueden también vestirlo hasta de, ¿cómo se llama? Ay, es que por ahí lo trajo. De asustado. De asustado no, de fantasma. El asustado es uno cuando recibe un fantasma. De fantapájaro porque va a quedar como un loco. Yo creo que me pase mi fantasmita por acá. El fantasma está por allá. ¿Dónde? Ah, míbelo. Allá está el fantasma. Yo no veía ese fantasma. Ese es un muñeco de nieve, los que tienen ahí. La verdad es que la nieta me dijo, me dijo, ay, lo vio así sin gorrito y dijo, ay, ese es un fantasmita, como estamos en octubre, ese es un fantasma. Le dije, no, pero va a quedar de fantasma, de brujito. Ahí lo vestí de brujito para que vean que solo es poner a volar la imaginación. Cambiamos los vestidos, cambiamos las telas y listo. O sea, ahí hicimos un fantasma, pero ustedes lo pueden hacer de muñeco de nieve. Exacto. Muy bien, qué hermoso. Divino, qué hermoso. Yo no estoy echando mano a mi disfraz. A su disfraz de fantasma. Ya como que estoy como por ahí mirando a ver cómo organizamos este disfraz tan bonito. Nadie va a saber que me voy a disfrazar de fantasma, ¿no? Bueno, vamos a empezar nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer, yo traigo un poco adelantadito para dedicarme más a las facciones de la cara. Tenemos nuestro proyecto que es la parte superior del muñeco. Es la cola que todos queremos tener. Es la colita, esa colita que no es que se haya hecho la cirugía plástica, es natural. Entonces vamos a coser la parte superior que va desde el cuello hasta la parte donde empieza la base. La entrepierna. La base o la entrepierna, exacto. Entonces coso hablar como buenas costureras. La entrepierna. Coso la parte superior hasta la entrepierna, dijo Floromayra. Y abro. Al abrir me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Me queda de esta forma. Ya se empieza a ver la forma del muñeco. Ya teniendo el muñequito. O sea, este muñeco no va vestido. El cuerpo del muñeco va en la tela que según el diseño lo vayamos a hacer. Exacto. Sí, señora. Ya lleva de una vez. Aquí sería como si estuviera en pijamado, ¿no? Entonces tengo la base del muñeco. Lo que voy a hacer es que abro la base y voy a coser alrededor. Voy a coser la parte superior del muñeco. Bueno, y Esther, ¿qué vamos a obsequiarle a los televidentes? Bueno, a uno de los televidentes porque son muchos, la verdad. Yo digo que no hay como aprender a hacer las cosas. Entonces, si la persona que se la gane puede ir a tomar el taller, les doy el kit del muñeco, vamos a hacer un... Lo que quieran hacer, mire, Esther, con el permiso suyo, el que quiera hacer el fantasma, que lo haga. Y el que quiera hacer el bebé, que lo haga. O sea, la persona que lo gane puede hacer o el bebé o el fantasma. Exacto, sí, señora. Perfecto. Allá se les entrega lo que son los moldes, todo lo que es en tela. Los ojitos, lo que deben llevar prácticamente es el relleno. Y si quieren decoraciones, barbas o si deciden el Papá Noel, entonces... Este Papá Noel usted jamás lo va a ver en revistas, jamás lo va a ver en ninguna parte, porque es creación única y las personas que han trabajado con Esther Carvajal saben que esa creación es única de Esther Carvajal. Sí. Y hay otros que son... Decía Floromayra, cada vez que ve mis muñecos se caracterizan porque son nalgones. Ella tiene una obsesión con eso, no entiendo por qué. Porque es que son fuera de lo común. Entonces, cuando las cosas son fuera de lo común, a la gente le gusta. Claro. Yo próximamente les he de traer otros muñecos caracterizados. Mire, también estamos felices porque ustedes nos visitan, nos están visitando bastante en nuestra página del Canal TRO. Todos estamos felices porque ustedes le dan el dedito arriba. Les digo cómo pueden entrar a través de www.canaltrop.com. Usted puede revisar, ver fotografías, ver toda esa galería que tenemos elaborada con mucho cariño para todos. Ustedes www.canaltrop.com. También el café de la mañana, arroba canaltrop.com, es nuestra página para que ustedes visiten también en el dedito arriba. Y mi fanpage, Omayra Márquez, jura, uy, no, yo me siento como toda elegante diciendo fanpage. No pensé que llegara a ser tan rápido, pero sí, mucha gente pues hace la fanpage sin llenar el perfil. Pues nosotros hemos seguido los pasos, ¿no? Llenamos el perfil de Facebook, entonces ya nos dedicamos a hacer nuestra página para que todos ustedes estén sincronizados, para que se puedan anexar con nosotros. Lo busca Omayra Márquez, jurado, le da el dedito arriba automáticamente, con darle el dedito arriba ya estamos amiguis. Así es que los invito para que ustedes no se pierdan esta espectacular vitrina elaborada con mucho cariño para todos ustedes. Muy bien, Esther. Bueno, ya tenemos acá ubicados los alfileres, siempre nos vamos a ayudar con alfileres para que no nos sobre absolutamente nada de tela. Al coserlo, yo lo traigo por acá cosidito, nos va a quedar, esta partecita nos queda levantadita, nos queda como una L acá. Y vamos a dejar este espacio, que es el espacio del relleno, lo vamos a dejar abierto para voltear por ahí. Cuando ya lo tengo, tengo organizadito mi cuerpo, la parte central de mi cuerpo, entonces procedo a coser las manitas. Simplemente lo que voy a hacer es cojo, doblo las manos y las voy a coser por el orillo dejando la parte inferior, la dejo abierta, la parte inferior. Ahora, en este caso yo acá, como voy a ser un bebé, las traigo de color piel. Entonces ya me queda acá solo el lado curvo, la parte recta la voy a dejar abierta para voltearlas. Y ubicarlas de esta forma en el muñeco, dentro del muñeco. Los zapaticos los voy a cerrar, le cierro la puntica del zapato. Vamos a cerrar la punta del zapato, toda la parte curva hasta arriba. Y me queda el botín ahí cerrado, el zapatico, lo abro y lo voy a centrar, que me quede bien centradito, con la plantilla. Y pego la plantilla al zapato ya cerrado. Bueno, muchas personas se conectan con nosotros, vamos a leerlas de rapidez. No voy a leer lo que nos dicen que son cosas hermosas, pero sí las voy a nombrar porque, Esther, ¿qué creen? Imagínense que empiezan a escribirme lunes festivo, domingo, desde que amanece el día, el sábado. Mis televidentes son hermosas, son divinas. La verdad, yo no tengo cómo pagarles todo ese cariño que ustedes expresan por el programa, por el canal. Pero de verdad que para mí es un enorme placer. Entonces, por aquí está, uy, no, ¿por dónde empiezo? Es Lendi Castaño, también dice por aquí que le encanta el programa. Y me llamó también, dice, tienes una llamada perdida. Magdalena Villamizar, también está sintronizada con nosotros. Yves Josefina, Luzelena Cáceres, Diana Noriega, Lucy Guavita, Manualidades BQ, Carmen Sepúlveda, Esperanza Villamizar, Liz Esteves, Nora Beatriz, Marta Cabeza, Mafalda Garfield, Karin Ardila. Un saludo muy especial a Karin porque ella es muy especial, siempre está pendiente de mí. Somos como tan vecinas y nunca nos hemos encontrado para ella. Un besito gigante. Silvia Toro, ya les conté, Lucy Guavita, Ivette Josefina, también Blanca Navidad está por aquí, Mónica Osorio, Ivón Carolina, María Alejandra, Fanny Duarte, Luz Marina Vega. No, de verdad que como me sigan recibiendo así me voy a volver más linda que siempre, ¿no, Esther? O sea, ella es linda por naturaleza. No, sí, 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 eso sí nota. Ya más, ¿no? Ya más que se le puede pedir a la vida. No, miren, me pongo un poco nerviosa porque que la gente me quiera así, como yo les digo, antes me quería mi mamá y mis cinco hermanas, mis cinco hermanos, pero que la gente me quiere que ese cariño sea por estos muñecos hermosos que nosotros hacemos, nosotros creamos como una hermandad. Estos muñecos, nosotros hablamos el mismo lenguaje haciendo estos muñecos, así es que los invito para que todos los días no se pierdan Hecho con Estilo y Este Tutorial Divino. Además estamos viendo este muñeco, Esther, ¿cómo está elaborado este muñeco? ¿Con el mismo molde del fantasma? Ese es el mismo molde del fantasma, pero está vestido de muñeco de nieve. Pues yo quise hacer la familia, me encanta tener las parejitas, me encanta tener la familia completa o pareja. Casi no me gusta hacer un solo muñeco. Exacto, están en dos tamaños, ahí están pequeño y en grande, solo vestí un muñeco grande, pero ustedes pueden vestirla de niña también o de mamá con un chaleco, con un vestido. La idea es que noten el acabado de esos muñecos que prácticamente no necesitan ni vestido. Claro, sí, eso es. Y ahí se ven bien presentados y bien elegantes. O sea, este muñeco nos puede salir muy económico. Más económico, claro, porque estamos ahorrando lo de la tela, del vestido, de la chaqueta. Y si lo quiero hacer, también lo pongo y le estoy cambiando de look, ¿no es cierto? Eso es así. Así como hacemos nosotros con costura, que nada más no cambiarnos y de una vez cambiamos de look. Ay, pero por favor, yo también vengo estrenando, mire, porque Esther me incita, ella es mi musa. Ella sabe que si no viene estrenando hay que tirar las orejas. Cero, tiene cero la niña Mayra. Estrena con otras callejitas, ¿por qué no va a estrenar conmigo? Claro, mire, una blusa elaborada también. Y Esther, qué bonito que ustedes también recomienden las revistas, porque con la asesoría suya, con la asesoría de mi hermana, Hortencia, que le mando un saludo muy especial, porque ella también ha tenido mucho que ver con la elaboración de las blusas. Y no, nada, es una guía para que todos ustedes también puedan hacer. Y como yo les digo, las personas que tienen la manualidad de las blusas, los moldes, y no sepan cómo hacerla, aquí está la señorita Esther, que ella le sabe descifrar todo lo que ustedes quieran. Con los muñecos también, porque le cuento que no es fácil descifrar los moldes de las revistas, ¿no? Sí, a veces es un poco complicado. Sobre todo con las personas que son, digamos así, novatas en el campo, pero después se va adquiriendo experiencia. Ser muñeco no es difícil si usted tiene una persona que lo guíe y que le lleve su tutorial. Es sencillo y se apasiona uno terriblemente. No, pero es que apasionados por los muñecos, como estamos nosotras también, bueno, ¿estamos elaborando la carita? Ya, no, estoy acá mientras estábamos, tenía las manitas ya volteadas, entonces lo que voy a hacer es introducir la mano, me fijo que la parte más angosta, más pequeña, que es el pulgar, la voy a meter hacia adentro, y la parte más larguita la dejo hacia el extremo y voy a pegar a vuelta redonda. Pego a vuelta redonda para que me quede la mano de una vez fija y que no me quede la mano, que si la coge la mano se me va a caer. Ajá. Pego las dos manos a vuelta redonda y el zapatico lo voy a ubicar de la siguiente manera. Ya he cosido mi zapato, lo centro y lo voy a ubicar paradito. No lo voy a colocar como con el sentido que viene el muñeco, ¿sí? El pie, sino lo voy a ubicar parado para que me quede el zapatico paradito. Entonces vengo, lo ubico dentro del muñeco y lo pego a vuelta redonda. Bien, y como hemos visto, Esther lo ha hecho todo aquí rapidito, fácil. Si usted no tiene máquina, no se preocupe. Usted tiene la mejor máquina que Dios nos ha podido dar, que son las manitas. Las manos, sí. Con una buena aguja, un buen hilo. Aptan, este hilo especial para hacer zapatería, especial para hacer muñecos, es el ideal para que usted empiece a hacer este muñeco. Además, este muñeco es sencillito, es muy fácil y así puede usted ingresar al mundo de las manualidades que tanto beneficio nos hacen a la sociedad. Por lo menos andamos felices siempre. Por lo menos andamos contentas siempre, porque siempre andamos muñequeando. Mire, usted me ve, cuando me ven pasear acá por el canal, siempre debo llevar algo de decoración en la mano, siempre. O Mayra, que se respete el bolso y algo de decoración, ya sea muñecos o cualquier otra manualidad. Así es que las invito. Mientras Esther hace ahí su manita y va adelantando, voy a también leer los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Bueno, mientras O Mayra lee, aquí yo voy a cerrar, ya cerré la cabeza y dejé un espacio, más o menos de unos 3, 4 centímetros para voltear y rellenar mi cabeza. Acá ya la tengo volteada. Y vamos a dedicarnos a la nariz. La nariz es un círculo y simplemente voy a hacer un remate al iniciar costuras y empiezo a hacer una puntada envolvente, que es entro por encima, saco la aguja por debajo y vuelvo y cojo el orillito. Esto se llama un fruncido envolvente, que es para que no se nos salgan los orillos de la nariz. Y nos quede mejor el acabado, que la nariz no nos quede arrugada. Cuando ya he llegado al punto donde inicié, tiro la hebra y me va a quedar como una coquita. Hago como una coquita y esa coquita la voy a rellenar con algodón. Hago una bolita para que me quede firme la nariz y la voy a rellenar ese círculo fruncido. Bueno, Nora Beatriz Quintero Serrano. Por acá ella dice que quiere inscribirse en la rifa, le recuerdo, hay que dejar los datos completos. Nombre, dirección, teléfono. Y le cuento, ella me pide una revista de perlas o de piedras que le encanta, así la tengo. No es lo que trabajamos acá en piedras y en perlas, quiero decirle. O sea, las revistas que estamos entregando no es lo que trabajamos aquí porque son de diferentes talleristas. Entonces, sí tengo revista en el momento que quieras pasar a Bucaramanga, porque veo que es de Zapatoca. En cualquier momento pasas y yo te guardo una revista de perlas. Así es que los invito para que ustedes se inscriban con nosotros, le den el dedito arriba, porque todas las personas que le vayan a dar el dedito arriba, también entre ellas a mi página, a mi fanpage, también obsequiaré una revista. Tengo revista de muñecos, de vintage, de perlas, tengo de patchwork. Así es que los invito para que pasen a mi página y le den me gusta. Muy bien. Bueno, a ver cómo vamos. Acá ya pegué la nariz, que la voy a pegar alrededor de la cara. La nariz la voy a ubicar de la mitad de la cara hacia abajo. Y siempre hago mis buenos remates. Voy a iniciar para pegar los ojos. Entonces, los ojos los ubico arriba de la nariz, más o menos a un centímetro. Y simplemente voy a atravesar con una aguja. Bueno, por aquí. Meto la perlita, la volteo y hago lo mismo con el otro lado. Liz, usted ya mandó fotografías nuestras. Sí. Muy lindas, quedamos hermosas. Muchísimas gracias. Hago remates y vuelvo y hago lo mismo al otro lado. Cuando ya tengo la carita hecha y el cuerpo relleno, entonces voy a pegarle la cara a nuestro muñeco. Aquí ya me queda la carita terminada y mi cuerpo relleno. Entonces voy a ubicar la cara en el muñeco y la voy a pegar de esta manera. Acá yo traigo uno adelantado. Bueno, por acá Luz Adriana Galvin nos dice, yo quiero una revistica, yo pago el envío. Un abrazo. ¿Y a dónde será que paga el envío? No sé, yo me pregunto, así como cuando uno pregunta, ¿a dónde se le puede enviar? Bueno, también Elisa Suárez dice, gracias por los muñecos, me encantan los muñecos y felicitaciones por el programa. También por aquí está, nos mandan unos matachitos, felicitaciones por hacer todos los días cosas diferentes. También está Diana Maldonado, dice, doña Mayra, un saludo especial desde Zupia, también quiero participar en una revistica. Ah, bueno, por lo menos yo ya Zupia de dónde nos llaman, de Zupia Caldas creo que es. También está por acá Claudia Lorena Gallo, dice, saludos doña Mayra, por favor, el hilo apta, ¿en qué número es, Esther? Usted va a una venta de manualidades o de inclusive de herrajes, piden hilo para muñequería y allá le sacan un nylon que es gruesito, cualquiera le sirve, que sea resistente. Vea qué lindo, desde Zupia, desde Zupia, desde Zupia, desde Santa Marta, desde Ipiales. Oigan, las de Bucaramanga, ¿dónde están? ¿Sería que se quedaron en el Puente Festivo? Bueno, no sé, entonces, muchísimas gracias a toda la gente a nivel nacional que se comunica con nosotras. Ah, y está Livia Chacón, creo que es de acá de Bucaramanga, sí señora Estoráquez, reporta sintonía. Muy bien, empezaron a despertarse. Moni Calicet Vargas dice, bueno, que ella también quiere muñecos. Nora Beatriz Quintero también dice, gracias señora Mayra, qué emoción, mis datos completos son. Bueno, qué chévere, no los puedo dar en vivo porque ustedes saben que es reserva del sumario. También Doris Ángela dice, buenos días, Mayra, un abrazo grande, muchas felicidades por este proyecto muy bonito, algo diferente. Un abrazo a la tallerista, Dios la colme de bendiciones. También nos mandan besitos por acá, muchos abrazos. Vane Gaby dice, Ecuador presente, un abrazo. Bueno, para Vane Gaby también, un besito y muchísimas gracias porque estamos pisando firme en Ecuador. También Amparito Galvis dice, para participar en la rifa, quiero felicitarla por este programa a Esther. ¿Cómo participarán en la rifa, Esther? ¿Cómo participan? Pregunto yo, ¿ustedes saben? Claro. ¿Cómo participan? Se inscriben ahí en Facebook o llaman y participan en la rifa. Eso sí. Bueno, dicen, ¿me regalas tu página en Facebook? Bueno, mi página en Facebook es Omaira Márquez J. Ya está el perfil lleno, pero me pueden mandar mensajes ahí o pasar a mi fanpage, Omaira Márquez J. Le dan me gusta. Así, con el solo nombre, aparecen todas las redes sociales. Muy bien, Esther. Bueno, mira, acá vamos a hacer el cabello, el pelo. En este caso, como va a ser un muñeco diferente a un Papá Noel, es un muñeco bebé. Entonces, voy a dar varias vueltas en mi mano, en los dedos, con los dedos abiertos o con un cartón. Y luego le doy vueltas al cartón, más o menos unas siete, ocho vueltas de acuerdo al grosor del cabello. Y le voy a hacer un nudito o un amarradijo en la mitad y me va a quedar el cabello ya. Amarradijo. El capul, ya me queda listo el cabello. Señoras televidentes a nivel internacional, ustedes saben que estoy haciendo un diccionario. Amarradijo. Es cuando uno amarra. Amarradijo. Es cuando uno amarra algo. Entonces, le di a hijo, amarra. Amarradijo. ¿Sí? Eso es un diccionario que nosotros aquí en Santander vamos a hacer porque mis talleristas, ay Dios, ellas se preocupan por enseñar. Es que es bueno que sepan también el léxico de otras ciudades. Claro. Eso es bueno. Ese entra al diccionario criollo. Ay, qué chere. ¿Qué se llama el diccionario criollo? El diccionario. Aquí estoy ubicando mi cabello alrededor de la cara. Entonces, voy ubicando el cabello alrededor de la cara y lo ubico. Y hago muchos, muchos. Si quiero mi peluca llena, si quiero mi muñeco lleno, entonces voy a realizar muchos cabellitos para que se llene. Yo no lo alcanzo desde acá. Amarradijo, este está muy lindo. No lo alcanzo a ver desde acá, pero espero que esté quedando bien ubicado. Y verá que está muy bonito. Que quede bien ubicadito el cabello. Y le voy, si le quiero llenar por detrás, le lleno por detrás todo el cabello. Vamos a ponerle acá la lana así como para que ustedes tengan una idea de cuando quiero mi cabello completo. A veces la señora llama, ay, es que yo no le quiero poner gorro al muñeco. Sí, entonces hacen muchos nuditos y los escogen y los distribuyen alrededor de la cabecita del muñeco, miren. Bueno, que viva Popayán, presente por aquí con Jacqueline López. Marta Cecilia también dice, hola, muy bonito el proyecto para una revista, la veo todos los días. Bueno, no tengo tantas revistas, quiero decirles. Entonces, solamente vamos a enviar una sola revista para una persona a nivel internacional. ¿Qué deben hacer? Yo les envío la revista y yo la voy a escoger aquí al azar. Les envío una revista, ustedes pagan el envío. Cuando le digan, buena señora, fulanita, tal, ustedes pagan el envío. No necesitan pagar ninguna plata, ninguna, nada, porque la revista es un regalo de hecho con estilo. Y también de los productores de Virginia Loaiza. Está muy bien. Listo, y acá tenemos ya nuestro bebé. Aquí yo le bordé la boquita, pero si se la quieren pintar, se la pintan. Y el gorrito es opcional, si se lo quieren colocar, entonces le colojo. No, pero quedó hermoso, mire. Y ahí tenemos. Julián estaba preocupado que no íbamos a terminar. Bueno, ya están saliendo los créditos. Supongo que terminamos el programa. Esther, muchísimas gracias en el Facebook, la consiguen como Esther Carvajal. A todos ustedes, fui muy feliz, espero que todos ustedes también. Nos vemos mañana a 7 en punto en el Café de la Mañana. Besos. El anterior programa fue realizado por el canal TRO.